Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de El Patito Feo. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. En una tarde de verano, mamá Patita se encontraba echada en su nido sobre cinco hermosos huevos. Transmitía su calor a los huevos y con gran paciencia esperaba que nacieran sus polluelos. Papá Pato también esperaba y desesperado caminaba alrededor del nido, preguntándose por qué tardaban tanto los huevos en empollar. De pronto, mamá dio un grito de alegría al sentir que los huevos se agitaban y saltaban y rápidamente salió del nido para ver nacer a sus patitos. Felices, ella y papá vieron como uno tras otro de los huevos se rompían y de ellos salían sus hijitos. Cuatro lindos patitos amarillos con ojitos muy redonditos. Mamá y papá siguieron vigilando el nido pues el quinto huevo, que era el más grande, no empollaba. De pronto, dos patitas rompieron un lado del cascarón y después una cabeza asomó por el otro lado. Pero era una cabezota blanca y fea, en vez de la cabecita amarilla de los patitos. El polluelo sacudió el cascarón y gritó, honk, honk, honk. ¡Qué raro está ese patito! dijo enojado papá. ¿Y por qué dice honk, honk, honk y no cuac, 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 como los otros? Los cuatro hermanitos amarillos, curiosos, rodearon al patito blanco y le dijeron, tú no eres como nosotros, eres feo. Después, siguiendo a sus padres, se fueron al estanque y lo dejaron solo. El pobre patito feo no comprendía por qué nadie lo quería. Fue y se sentó solito a la orilla del estanque a llorar. Grandes lágrimas le rodaban por el pico y caían en el agua del estanque. Al asomarse al estanque, vio en la superficie una cara muy fea. No comprendía que sus lágrimas al caer habían agitado el agua y su cara se veía distorsionada. Con razón nadie me quiere, pensó tristemente. Y es que en verdad soy muy feo. Soy tan feo que debo esconderme en el bosque, pensó. En eso escuchó unos chillidos. Pronto descubrió que los que piaban eran tres polluelos hijitos de una garza. Rápidamente el patito se metió al nido a cantar con los pajaritos. Honk, honk, honk. Oye, eres muy desentonado, le dijeron los niños garza. Dile a tu mami que te dé clases de canto. Mi mami no me quiere, contestó el patito feo. En eso estaban cuando llegó mamá garza con un sabroso gusanito para sus bebés. El patito creyó que el gusanito era para él y rápidamente se lo quitó a mamá garza y se lo comió. Sal de mi nido, gritó furiosa doña garza. Lárgate de aquí y no vuelvas pato feo. El patito salió corriendo, se echó al estanque y se alejó nadando tan rápidamente como pudo. De pronto se encontró frente a un hermoso pato de lindos colores. Como este pato no lo regañó y parecía sonreírle, se detuvo a verlo. Qué amable, pensó el patito. Montó sobre el gran pato y desde arriba, varias veces, saltó alegremente al agua como quien salta desde un trampolín. Pobre patito. No sabía que su amigo era un pato de madera, usado por los cazadores para atraer a los patos de verdad. Por fin había encontrado con quien jugar. Montó ahora hasta la cabeza de su amigo y se lanzó en un clavado que lo llevó hasta el fondo del estanque. Al tratar de salir a la superficie, se golpeó la cabeza fuertemente contra el pato de madera. El patito creyó que su amigo, enojado, lo había golpeado y aún aturdido se refugió en la orilla. Nadie me quiere en este mundo, dijo el patito, tan solo porque soy feo. Después se montó en un tronco y se fue flotando por el estanque. Se sentía tan solo y triste que comenzó a llorar. Honk, honk, honk. ¿Quién dijo eso? Preguntó. Honk, honk, honk. Le contestaron. Enjugó las lágrimas de sus ojos y dio, ahí junto a él, a cuatro polluelos blancos que eran idénticos a él. Ven a jugar con nosotros, le dijeron. Es mejor jugar que llorar en este día tan lindo. El patito feo dejó de llorar y saltó al agua con los otros. Todos empezaron a divertirse jugando toda clase de juegos acuáticos. De pronto vio junto a él a una hermosa ave blanca. Era un cisne y era el ave más hermosa que había visto en su vida. Mami, mami, gritaron sus nuevos amiguitos. Encontramos un hermanito. ¿Puede quedarse a vivir con nosotros? Sí, hijitos, contestó la hermosa mamá cisne. Después, abrazó con sus alas al patito feo y le dijo, Ven, hijito, tú no eres un pato. Eres un pequeño cisne. Y algún día vas a ser el rey del estanque. Así termina el cuento de El Patito Feo. Ahora vamos a escuchar una linda cancioncita llamada Del Nunca Acabar. Con atención escuchen, pues les voy a contar Un cuento que se llama El de Nunca Acabar. Muy largo es y difícil para memorizar Y para que lo aprendan, se los vamos a cantar. Este era un pato que detrás de una garza andaba Y a los gritos que ella daba Se puso a escuchar un rato Cuando hay nomás Otro pato Que detrás de una garza andaba Y a los gritos que ella daba Se puso a escuchar un rato Cuando hay nomás Otro pato Otro pato Que detrás de una garza andaba Y a los gritos que ella daba Se puso a escuchar un rato Cuando hay nomás Otro pato Que detrás de una garza andaba Y a los gritos que ella daba Se puso a escuchar un rato Cuando hay nomás Cuando hay nomás Otro pato Que detrás de una garza andaba Y a los gritos que ella daba Se puso a escuchar un rato Cuando hay nomás Otro pato Que detrás de una garza andaba Y a los gritos que ella daba Y a los gritos que ella daba Se puso a escuchar un rato Cuando hay nomás Sie... Ya... ¿Se go imagearon los patos? Ya... ¡Cállate hombre! Uau, 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 Uau! Uau, Uau, Uau Uau, 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 Uau Uau, 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 Uau ¡Guau, guau, otro bando! ¡Guau, guau, guau, otro bando! ¡Toma de mi gata de slob!